Un tiroteo entre bandas enfrentadas y la policía terminó con tres personas heridas, una de ellas de gravedad. El hecho ocurrió esta mañana en el barrio El Sifón, en la intersección de las calles Colombia y Asunción. En esa circunstancia, el personal a mi cargo, nos constituimos el lugar. Ahí verificamos que el lugar ya estaba delimitado, que estaba trabajando el personal de la División Robo y Hurto de la Dirección General de Investigaciones. Y que sobre el particular, ellos habían tomado injerencia, ya que un equipo realizaba recorridos y en el momento que lo hacían por la calle Colombia, lograron ver a un grupo de sujetos que salía corriendo de un pasaje armados. Inmediatamente, sin dar respuesta, sacan las armas de esta gente y atentan contra el personal policial, lo cual es repel en la agresión, se produce un intercambio de disparos y a través de ello resultaron dos civiles heridos. La versión de la policía no coincide con la que relata la mamá de Mauro Herrera, el joven que resultó gravemente herido en la cabeza durante el tiroteo y que ahora pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Padilla. Según la mujer, su hijo volvía esta mañana de comprar un yogurt y fue sorprendido por policías vestidos de civil que, sin mediar palabra, le dispararon en la cabeza. Han venido del baile, se han ido a comprar una gasosa con mi sobrina, se han ido y él se paró aquí. Y han ido correteando, no sé a quién, se han confundido para ver si se han bajado, porque están a abuso, a qué criaturas entran, pegan a la mujer y todo, daban a la femenina. Y ese policía que me lo manda, dio que no, que no, me lo hieren, dos tiros. Está fuera del servicio que me ha hecho una policía en el hospital, en la Avellaneda. Está fuera del servicio que me ha hecho una policía en el hospital.